¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y compré muchísimo, tanto que fueron 47 dólares de todo lo que compré, pero son muchísimas cosas y aparte cosas preciosas. Si ustedes saben que me encanta la joyería, entonces bueno, pues les voy a estar mostrando todo, todo, todo lo que compré. La señora está acá en Estados Unidos, en Hidalgo, Texas. Ahí es donde ella se pone. Tiene un puesto de pura joyería. Tiene un puesto de ropa, pero por la mayoría es joyería. Y pues la verdad es que tiene cosas bien bonitas y a precios increíbles. Entonces bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, como les digo, estas piezas fueron de 1 dólar, de 2 dólar y de 50 centavos. No les voy a decir qué fue, de qué precio, porque la verdad sería muy tardado el video. De por sí que ya van a hacer varios videos para poder enseñarles todo. Y pero bueno, empecemos con este. Y lo primero es esto. Vean este pin, qué bonito está. Es un pin con tema de música. Y vean los dijes que trae. Trae este, que viene siendo que un saxofón. Trae una trompeta. Trae esto. ¿Qué es esto? No me acuerdo cómo se llama. French horn. Una guitarra o violín. Y una flauta. Está súper, súper bonito. Entonces este me encantó. Y vean, trae unas piedritas acá. Me encanta porque se mueven los dijes. Está súper bonito. Pues este es así. Pues este. Y este, que este se me parece así como que muy estilo vintage. Y este dice aquí Zara. Supongo que es la marca que lo produjo, Zara. Y está bien bonito. Vean, trae como una piedra acá. Y trae una perlita en medio. Súper bonito. Y el siguiente es este, que viene siendo un ángel. Vean qué bonito está este. Y este es de este tipo. Tipo Lapo Pin. ¿Qué les dicen? Y bueno, este es así. Y trae aquí unos diamantitos. Si alcanzan a ver, trae como unos, este, unos rhinestones. Unos como diamantitos. Y es un ángelita. Very nice. El siguiente es este que este. Es una rosa. Es una rosa muy bonita también. Está muy bien trabajada. Vean las hojas. Qué bonitas. Oh, esta creo que está doblada. A ver, ¿cómo está esta? Oh, vean, esta hoja está como hacia atrás. Hmm. ¿Quién sabe por qué? Vean, está al revés la hoja. Pero está bien bonito. Me encanta. Y vean, trae estas que son así como planas. Y luego estas traen como... ¿Cómo se dice? Como onditas. Super cute. I love it. Esta está muy padre. Y viene esta. Que es un moño. Y trae una perlita acá en medio. Bien bonito. Algunos de estos son vintage de abón. No todos. Por ejemplo, este sí es vintage de abón. Mira qué bonito está este. Trae un este... O muy clásico. Vean el diseño. Trae nomás como una perlita acá. Y trae este detalle en negro aquí. En la piedrita en negro. Este no se alcanza a ver. Pero este es de abón. Y este que se me hizo precioso también. Vean. Esta es una concha de... Así como que una seashell de mar. Y viene con negro. Y es dorada. Super pretty. Vean qué bonita está esta. Y esta que es una canastita de daisies. Se me hizo bien bonita esta también. Vean. Trae unas daisies. Y pues es una canastita. Y esta es así. No, la verdad es que tiene piezas increíbles. Esa señora. Pienso ir a comprarle más. Señora, si me está viendo... Ya sabe que voy por más. Estoy obsesionada con este tipo de cosas. Y vean. Es esta que está bien bonita. Esta es un... Este... Un moñito. Como un moñito. Pero me encanta porque está como si fuera realmente... ¿Cómo se le dice? Listón de verdad. Como que se está doblado y así. Da esa apariencia. So pretty. Y este. Vean este. Qué bonito. Es un león. Y trae una... Una Little Lamb. Y trae un conejo. Un pajarito. Este me encanta. I love it. Y este me parece que la marca le alcanzo a ver que es Dame Dame Cap. O algo así. La verdad no le alcanzo a ver. Pero está bien bonito. Me encantó ese de animalitos. Y vean. Este. Qué precioso está. Trae como... Es como una piedra esto. La verdad no estoy segura. Pero parece una piedra. Y vean. El ojo es así como de brillito. Y es un pez. Oh, I love this one. Este lo vi y lo agarré inmediatamente. Este sí ni le pensé la verdad porque está precioso este. Vean. Está más chiquito. Este es un pez más grande. Este está más chiquito. Pero igual está súper bonito. Y vean. Este está como trabajado así. Como un tipo red. Y es todo así de metálico. So pretty. Vean. Estos son este... Pins o bruches. Y bueno. Es este. Que es con tema de maestra. Dice A plus teacher. Eso sí. Está bien bonito. Es como un tipo cerámica este. Está lindo. Vean una manzana acá. Este me encanta. Es ese. Y el siguiente es este. Con tema de Easter. De Pascua. Y es un huevito. Y este es de vintage de Hallmark. ¿Cómo parece? Ah, no. Easter Unlimited. Ah, qué raro. Pensé que era de Hallmark. Y bueno. Es este. Trae un pollito ahí saliendo del huevo. Vean. Qué bonito. Y otro de Easter. Y es este. Vean. Es otro huevito. Y bueno. Este trae el pollito y el conejo. Y este es tipo Lapo Pin. ¿Qué le dicen? Porque son así, no de largo, sino que de este tipo. Se llaman Lapo Pins. Y bueno. Es así. Y está bien bonito. Trae unas daisies. Y pues trae, les digo, el conejito y el pollito. Y este. Que es de tipo de San Valentín. Y es un cupido con un corazón. Vean qué lindo está este. Y este. Este sí es de Hallmark. Dice aquí Hallmark Cards. Está bien bonito. Un cupido. Y también encontré este. Que de este. Ya tenía uno, pero no sé qué le pasó. Así que compré otro. Porque sí. Tenía uno igualito a este. Igualito. Creo que de hecho lo compré ahí con la señora hace mucho. Y no sé qué le pasó. Y bueno. Este. Dice ahí. Es de Hallmark también. Y este es como de tipo de día de dar gracias. De Thanksgiving. Y este. Que es una escuela. Vean qué bonita esta. Es una escuela. Trae un corazón acá. Con una bandera. Y este es como parecido como aquel. Como tipo de cerámica. Super cute. Y este. Si recordarán. Yo tengo unos aretes igualitos a este. Entonces por eso cuando lo vi este. Dije yo. Ay qué padre. Me lo llevo inmediatamente. Porque este lo puedo poner en mi gorra. O lo puedo poner en mi blusa. O así. Y se me hizo muy padre. Porque yo tengo los aretes de este. Si se acuerdan. Tengo los aretes igualitos. Y encontré este también. Que este también es como. Bueno. Es un corazón nada más. Pero es como que tipo. Me da como la impresión de San Valentín. Y vean. Este también es como de cerámica. Una cosa así. No sé qué tipo de material será este. Pero está bien bonito. Vean. Como tres corazones. Tres diferentes diseños. Y este que también me recuerda mucho. Como la época de Thanksgiving. Así que algo así como este. Vean. Es un. Una ardillita vestida como de indio. Qué bonita. Y este. Es de 1916. 1987 Hallmark. O este es vintage. Super cute. Y este otro. Que es de 1985. También de Hallmark. Y es un corazón. Nada más así como checkered heart. Y trae un corazoncito acá. Lo de Hallmark. Como me encanta a mí. Porque es. Pues ahora sí que fue súper popular. Cuando yo estaba pequeña. Me acuerdo. Muchos de estos yo los veo. Y me acuerdo que mis maestros los usaban. Entonces cuando los veo. Me gusta comprarlos. Vean. Este. Que es. También así tipo de. Como de. Día de dar gracias. De acción de gracias. Y este. Igual es de Hallmark. Very nice. Es una canastita con fruta. Y otro más. Día de gracias. Y este dice. Give thanks. Y este es así. Es un. Pilgrim. No sé cómo se dice. Pilgrim. En. En español. Y este. Qué bonito. Vean. Este también es. De lo mismo tema. De dar gracias. Y bueno. Este pues es. Obviamente. Un pavo. Little turkey. So cute. Me encanta. Y el último. Es este. Y este me parece. Que fue de dólar. Este la verdad. No recuerdo. Porque eso sí. Yo creo que son de todos. Fueron de segundos. Este me parece. Que fue de un dólar. Y vean. Pero vean qué bonito. Este es todo de metal. Y es así como. Con tema de. De matemáticas. Vean. Trae el libro de matemáticas. Trae una manzana. Un lápiz. Trae una regla. Trae una calculadora. Y luego trae acá puros. Este. Como de geometría. Y así de matemáticas. O de matemáticas. Eso sí. Y esa es de esa marca. De JJ. Que no la conozco. Pero está padre. Eso sí. Ese fue el último. Entonces. Esas fueron todas las cosas. Que. Que. Encontré. En esta ocasión. Y pues. Les digo. Todavía falta más. Si quieren ver. Los demás cosas. Pues. Nos vemos en el siguiente video. Déjenme saber. Cuál fue su favorito. De esos. En esta ocasión. Yo creo que. Mi favorito. Es este. Me encantó este. Y me encantó la ardilla. La ardilla está preciosa. Déjenme saber ustedes. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima. Mis hermosos. Bye. Bye.